Petro no entendió por María Clara Ospina. Gustavo Petro hace gala de su infinita capacidad de mentir al negarse a reconocer su esprendiosa derrota en las urnas el 29 de octubre. O quizás su desmesurado ego no le permite asimilar lo currín, pero no. Claro que sabe el voto castigó con que la ciudadanía se manifestó en contra de su gobierno. Claro que lo sabe. Por eso se negó a reunirse con los alcaldes de las capitales y ciudades más importantes de Colombia que se atrevieron a votar en contra de sus candidatos, propinándoles una indiscutible derrota. Su actuación la semana pasada a reunirse solo con los alcaldes que él considera posibles aliados, en vez de hacerlo con todos los nuevos alcaldes, amigos u apuestos a su gobierno, como lo han hecho tradicionalmente después de una elección todos los presidentes de Colombia. Dejó muy claro que Petro está enfurecido y continuará con política de división, rencor y odio. Esta acción nos dejó ver a los colombianos que su discurso es de la noche del día de elecciones, cuando declaró que trabajaría con todos, fingiendo pura magnanimidad que no tiene ni conoce. Fue una más de sus patrañas. Petro no entendió el claro mandato recibido de la gran mayoría de la ciudadanía. Queremos unión, no división entre los colombianos, no más odio, no más rencor, no más violencia. Queremos respeto. Desgraciadamente Petro no entendió el mensaje de los colombianos y por lo visto en su afán de venganza contra las ciudades que no le dieron el voto, bloqueará o arrastrará con muchos programas indispensables para esas ciudades. Quien se les haya opuesto sufrirá las consecuencias. El César está enfurecido y acabará con los ciudadanos romanos que tuvieron la osadía de oponerse a sus deseos. Esta primera actuación de Petro después de las elecciones demuestra la calidad de persona que es. No hay nada de estadista en él, nada de concordia o de humildad ante la derrota. Por lo tanto, ciudadanos, amárrense los cinturones porque el presidente está furioso y no le importa estrellar la nave colombiana con todos nosotros en ella. Ojalá esté equivocada, ojalá alguno de sus asesores o su mujer lo aconsejen y lo tranquilicen, porque una derrota puede ser superada con inteligencia, menos drama, alcohol, droga o lo que sea que utiliza para superar sus extremos estados de ánimo. Entre otras cosas, hace días que no hemos vuelto a ver a la señora Verónica Alcocer bailando por ahí. ¿Qué le estará pasando? Se podría decir que la tiene guardada. Tampoco a ella le que viene en las elecciones. También le derrotaron a sus candidatos. A Petro tampoco le va bien con sus negociaciones de paz con el ELN. El secuestro del padre de Luis Díaz, estrella de fútbol, destapó algo bien sabido. Al ELN poco le importa la paz y el gobierno no se moviliza a rescatar a los secuestrados, sino cuando esto le da prensa. Es hora de que el presidente escuche los consejos de gente valiosa como el expresidente de la Corte Constitucional Gregorio Hernández Galindo. Un proceso de paz no puede implicar la sujeción de las autoridades legítimas a la voluntad, el chantaje o las condiciones que quieran imponer las organizaciones subjetivas con las cuales se buscan los acuerdos. ¿Entenderá Petro este valioso consejo?